Mercado de fichajes 2019 confirmados, Tomiyasu, Jensen, Arp, Rodríguez, Becao, Díaz El Boloña ficha a Takeiro Tomiyasu El club italiano ha hecho oficial la contratación del internacional japonés, Takeiro Tomiyasu, después de llegar a un acuerdo por 7 millones de euros con el Sintruidense de Bélgica. El joven jugador, 20 años, firma por el Boloña para los próximos 5 años. El Brentford firma a Matthias Jensen El conjunto inglés ha anunciado el fichaje del mediocampista de 23 años, Matthias Jensen, después de llegar a un acuerdo con el Celta de Vigo. El Brentford firma al joven danés por una cantidad no revelada para que el jugador estampe su firma para los próximos 4 años. El Bayern presenta a Hanfiette Arp. El joven jugador nacido en el año 2000 ha sido presentado como nuevo jugador del Bayern de Múnich que viene procedente del Hamburgo por un montante de 3 millones de euros. El delantero alemán es considerado una futura estrella por su desparpajo de cara al gol. Jony Rodríguez será jugador del Lazio El Extremo de 28 años, Jony Rodríguez, llegó al aeropuerto de Fiumicino, Roma, por lo que su fichaje por el Lazio se confirmará en las próximas horas. El jugador de Cangas tenía claro que quería resolver su futuro antes de que el Málaga inicie la pretemporada el próximo lunes. El Udinese anuncia a Rodrigo Becao. La entidad italiana ha hecho oficial el fichaje del defensor brasileño Rodrigo Becao, por el que firma un contrato de 5 años. El Udinese ha efectuado un pago de 1,5 millones a Lec Bahía por el futbolista de 23 años después de jugar cedido en el Xcamoscu, disputando 34 partidos. Luis Díaz, ficha por el Oporto el exjugador de Barranquilla ha firmado su nuevo contrato con el Oporto después de que el conjunto portugués haya pagado una cifra cercana de 8 millones de euros. El extremo de 22 años firma hasta el 30 de junio de 2024 para iniciar una nueva etapa en Europa.